¡Te toca, Poc! ¡Oh, vaya! ¡Pobrecillo! No te preocupes, yo lo haré. ¿Hola? ¡Hola! He probado con el e-mail y con el móvil, y ahora tampoco funciona el teléfono fijo. Lo sé. Ha debido de ser la tormenta de nieve de anoche. Al parecer ha afectado a todo. Pues qué bien. Quería invitar a toda la familia a cenar mañana por la noche. Imagino que mañana ya funcionarán todas las líneas. Eso espero. Abuela, ¿qué se hacía antes de que se inventase el teléfono? Pues la gente lo llevaba estupendamente. Antes se escribían cartas. Sí. Además, había otras formas de comunicarse. Señales de humo, tambores, telegramas... ¡Oh, y palomas mensajeras! ¿Palomas mensajeras? Así es. Estaban entrenadas para llevar y entregar mensajes. Eran rápidas y fiables. ¡Oh! ¡Tú serías un gran pájaro mensajero, Pock! Parece que él opina lo mismo. Pero primero habría que entrenarlo. Vale, empezaremos inmediatamente. Solo necesitará una bolsita para llevar sus mensajes. Creo que están celosos de la bolsa que te ha hecho la abuela. ¡Muy bien, Sue! ¡Estoy listo! ¡Adelante, Pock! ¡Hola! ¡Hola, Elsie! Si recibes esto, salta tres veces a la pata coja y una con los pies juntos. ¡Muy bien, Pock! ¡Zoo! ¿A qué estás jugando? Estamos enseñando a Pock a entregar mensajes. Ya sabes, como una paloma mensajera. ¡Qué guay! ¿Puedo ayudar? ¡Claro que sí! Intentémoslo ahora con una distancia más larga. ¡Sí! Elsie, tú vuelve a tu casa y yo te enviaré un mensaje. ¡Vale! ¡Venga, Pock! ¡Tienes una nueva misión! ¡Elsi! Creía que estabas jugando con Sue. Y lo estoy, estoy esperando a que me llegue su mensaje. Pero el teléfono no funciona. Ya lo sé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Es Pock? Sí, con mi mensaje. ¡Eres mi mejor amiga! ¡Madre mía! Habéis encontrado una forma muy inteligente de hablar entre vosotros. ¡Sí! Voy a responderle. ¿Alguien me echa una mano para limpiar la nieve del camino? ¡Oh! Yo lo haré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, Pock! ¡Él se ha contestado! Pock le ha pillado el tranquillo a la entrega de mensajes. Bisú, se me ha ocurrido una cosa. ¿Crees que Pock podría llevarle un mensaje a Zelda por mí? Sería la invitación para la cena de mañana. Pock, ¿sabrías llegar a la tienda del tío Xavier tú solito? ¿Dónde está la invitación? Vaya, vaya, vaya. Tenemos un mensaje de Sue. ¿Y qué es lo que pone? Es una invitación para ir a su casa mañana. ¡Yuffie! ¿Pero a comer o a cenar? Oh, no lo pone. Le preguntaré. ¡Ey! ¡Pock ha vuelto y ha traído una respuesta! ¿Cómo? ¿Ya? Eres más rápido que un rayo, Pock. El tío Xavier quiere saber si es a comer o a cenar. Oh, olvidé decírselo. ¡Qué tonta! A cenar. Pongamos sobre... sobre las siete. Vale, mamá. Le enviaré otro mensaje. Oh, ¿y crees que podrá llevarle mi lista de la compra al señor Sawi? Necesito unas cosas para mañana. ¡Sin problema! Oh, vaya. Empieza a nevar otra vez. Creo que seguiremos sin línea telefónica. Oh. Con un mensajero como Pock. ¿Quién necesita teléfono? Oh. Pobre Pock. Lo estamos agotando con tantos mensajes. No, él se lo está pasando bien. Oh, oh. Parece que el abuelo ha vuelto a comer a escondidas. Casi no queda nada en la nevera. No pasa nada. El señor Sawi nos entregará el pedido mañana. Mañana será demasiado tarde. No tenemos nada para esta noche. Voy a tener que salir a comprar algo. Pero está empezando a nevar otra vez. Bueno, me pondré las raquetas de nieve. ¡Hey, mamá! Deja que vaya Pock por ti. Le pediremos al señor Sawi que nos traiga el pedido hoy. Pero lleva todo el día de un lado para otro. Estará agotado. Tranquila, mamá. Ha descansado. Puede hacerlo. De acuerdo. Pero será el último viaje del día. Pock parece muy cansado. ¿Otro mensaje de Sue? Eso parece, sí. Podría ser esta noche mejor. Oh, tendríamos que darnos prisa. Oh, mami. Podemos ir por fin. Cariño. No veo por qué no. Y hoy no tenemos ningún plan. De acuerdo, pues. Hay que prepararse. ¡Yupi! Oh, será el señor Sawi. Y llega justo a tiempo. ¡Hola! ¡Hola! Debo deciros que Pock es un mensajero de primera. Y que habéis tenido una gran idea al enviar así la invitación. Oh, pues. No os esperábamos. Disculpa. Llegamos un poco pronto. ¿Un poco pronto? Nos dimos prisa cuando Pock nos trajo tu último mensaje. Oh, sí, sí. Es solo que... ¡Oh! Son casi las siete. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos nada en casa. Y son tres bocas más que alimentar. Creo que Pock se debió de equivocar de dirección. Es culpa mía. No se lo expliqué bien. No es culpa tuya, Pock. Te encargamos demasiadas cosas. Debería haber ido yo a la compra. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pock irá a la tienda del señor Sawi. Oh, el pobre ha perdido la confianza. Oh, Pock. Te da miedo cometer otro error, ¿verdad? Bien, tú ocúpate de los invitados mientras yo voy a la tienda. No hay tiempo. El señor Sawi cierra dentro de cinco minutos. ¡Vamos, Pock! ¡Puedes hacerlo! Eres un mensajero fantástico. Todos lo pensamos. ¡Claro que sí, Pock! Todos cometemos errores. Lo bueno de no tener teléfono es que hemos podido ordenar la tienda. No hemos podido recibir pedidos. Sois muy afortunados por tener un ave mensajera. Nos vendría de verlas tener una. Buenas tardes. Traigo el pedido como me pidió Pock. ¡Oh, muchísimas gracias, señor Sawi! Me ha salvado la noche. Yo no. Pock estaba a punto de cerrar cuando llegó. En mi vida he visto un pájaro como él. Lo sé. Es el mensajero más rápido de Ciudad Zebra. ¿A que sí, Pock? Y el más cansado también. ¡No me pillas! Soy demasiado rápido para ti. ¡Oh, vaya! ¡Me has engañado, Pock! ¡Me encanta jugar al pilla-pilla contigo! ¡Es divertidísimo! ¡Oh, ¿as oído, Pock? ¿Qué crees que es? ¡Me parece que viene de allí! ¡Venga, echemos un vistazo! ¡Mira! ¡Es un polluelo! ¡Pobrecillo! Creo que está herido. ¡Ay! ¿Dónde estarán sus padres? ¡Vamos, Pock! Se lo llevaremos al abuelo y a la abuela. Seguro que ellos saben qué hacer. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Oh! ¡Pobrecillo polluelo! Debe de haberse caído de su nido. Mira, abuela. Está temblando. Debe de tener frío. Deberíamos calentarlo. ¡Ah! Pues... Lo mejor sería colocarlo dentro de una caja de cartón pequeña. ¿Una caja de cartón? Sé dónde puede haber una. ¿Vienes conmigo, Sue? ¿Y qué pasa con el polluelo? No te preocupes. Yo cuidaré bien de él hasta que volváis. ¡Sí! A ver... ¿Dónde estarán esas cajas? ¡Aquí! ¿Qué te parece, Sue? ¡Es perfecta, abuelo! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Mira qué caja hemos encontrado! ¡Opa! ¡Oh! ¡Es perfecta! ¡Justo lo que he dicho yo! Mira, mientras os esperaba, he encontrado este algodón que podemos usar para hacerle un nido muy cómodo. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Tu polluelo estará muy a gusto y calentito. ¡Pok! ¡Eso no es para ti! ¡Es para el polluelo! ¡Venga! ¡Te encantará tu nuevo nido! ¡Con cuidado, Sue! ¡No te preocupes, abuela! ¡Seré muy delicado! ¡Eso es! ¡Ahí estarás muy calentito y muy cómodo! ¡No, Pok! ¡Después jugaremos al pilla-pilla! ¡Ahora tengo que cuidar del polluelo! Me parece que nuestra invitada tiene un poquito de hambre. ¿Y qué comen los polluelos? He leído que la mejor comida de emergencia para un polluelo son las galletitas de gato. ¿Galletitas de gato? ¡Eso es! Y seguro que el señor Sawi las vende en su tienda. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, señor Sawi! Pero no sabía que tenías un gato. ¡No es para un gato! ¡En realidad es para un polluelo! ¡La comida para gatos tiene lo esencial para que un polluelo se recupere! ¿Es cierto eso? ¡Vaya! Todos los días se aprende algo nuevo. ¡Adiós, señor Sawi! ¡Hasta luego! ¿Has mojado la galletita en agua caliente para ablandarla? ¡Sí, abuelo! ¡Lo he hecho exactamente como me has dicho! ¡Aquí tienes! ¡Esto es bueno para ti! ¡No, Pock! ¡Quieto! ¡Esto no es para ti! ¡Cómete esto! ¡Ya hemos vuelto! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mirad! ¡He encontrado un polluelo! Y los abuelos y yo le hemos dado de comer y hasta le hemos hecho un nido. ¡Oh! ¡Es precioso! ¡Sí! ¡Y parece muy contento! ¡Puede dormir en mi habitación! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Di que sí! ¡De acuerdo, Bisú! ¡El polluelo puede dormir en tu cuarto esta noche! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Eso es! ¡Ahí estarás perfecto! ¡Buenas noches, polluelo! ¡Buenas noches, Pock! ¿Pock? ¡Oh! ¡Supongo que ya se habrá dormido! Bueno, bueno, parece que tu polluelo está mejor esta mañana ¿Eso crees, abuela? Le he cuidado muy, muy bien Tengo una sorpresa para ti, Sue Mola, has hecho una casita para pájaros, es preciosa Ahora si nuestro invitado quiere quedarse más tiempo, tendrá su propia casa Bueno, ¿qué opinas, Sue? ¿Te parece un buen sitio? Es perfecto, abuelo, pero no la pongas demasiado alta Ahí está, una casa nueva para nuestro pequeño invitado ¿Qué te pasa, Puck? ¿Estás enfermo? Ven conmigo, yo cuidaré de ti Quédate aquí Te prepararé algo para comer y te haré un nido muy cómodo ¡Puck! ¿Te pongo algo de beber también? ¡Puck! Pero, no estás enfermo, ¿verdad? Solo has fingido que lo estabas para que yo cuidase de ti Oh, Puck ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué le pasa, Puck? Ha fingido que estaba enfermo solamente para que cuidase de él Si quieres mi opinión, me parece que Puck está un poco celoso Pero, ¿por qué está celoso? No tiene por qué Verás, Sue, desde que llegó el polluelo no has pasado mucho tiempo con Puck Quizá tenga miedo de que ya no quiera ser su amigo Ay, no me di cuenta, abuelo Mira, el polluelo intenta volar Pero no sabe Eso es algo normal, Sue Sus padres no están aquí para enseñarle a volar Pues, le enseñaré yo Mira, así es como se vuela, ¿ves? Tienes que batir las alas muy rápido Ay, el problema es que yo soy una cebra y las cebras no vuelan Abuelo, ¿qué más puedo hacer para ayudarle? A lo mejor solo necesita una ayudita para ir más rápido Tienes razón, abuelo Yo le ayudaré a ir más rápido Venga, bate las alas lo más rápido que puedas ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Sí! ¡Mira, abuelo! ¡Está volando! ¡Oh, no! ¡Puck! ¡Has salvado al polluelo! ¡Gracias! ¡Mira! Parece que Puck le está enseñando a volar ¡Guay! ¡Está volando! ¡Ay, gracias Puck! ¡Has salvado al polluelo! ¡E incluso le has enseñado a volar! Lo siento, Puck No he pasado nada de tiempo contigo desde que encontramos al polluelo No pretendía ignorarte ni que te pusieses celoso ¿Podrás perdonarme? ¡Eres el mejor amigo del mundo! Parece que nuestro invitado ha encontrado a sus padres Echaré de menos al polluelo, abuelo No te preocupes, Sue Seguro que volverá a visitarte ¡Hasta la vista, polluelo! Ya no necesitamos esta casa de pájaros ¿La descolgaré? ¡No, espera, abuelo! ¿Por qué no la dejas para Puck? Así tendrá dos casas Una adentro y otra en el jardín ¡Oh, buena idea, Sue! Y la pintaré de rayas blancas y negras Así le recordará a su mejor amigo ¿Qué está pasando? ¿Puck? ¿Dónde estás? ¡Puck! No te encuentras bien, ¿verdad? No, no estás bien Eso, quédate aquí Te traeré un poco de alpiste y algo de beber Y después te leeré un cuento Oh, será mejor que vaya a buscar a mamá Ella sabrá qué hacer Ahí, mamá, mira Sí, parece que no se encuentra demasiado bien Pero estoy segura de que no es nada grave Venga, será mejor que pidamos cita en el médico Iremos en cuanto deje a papá en el trabajo Hasta luego, doctora Gracias Todo arreglado Lo llevaremos al médico en cuanto yo vuelva Gracias, mamá Sé bueno Claro, ya me encargo yo Si no, lo echaré a los tiburones ¿Qué tiburones? Los tiburones hambrientos que hay en el lavabo todavía no han desayunado Ni yo tampoco Y puedo comer más que ellos Espero que sí Bueno, ¿qué quieres desayunar? ¿Pan con babosas o gusanos fríos? No, creo que prefiero renacuajos revueltos Por favor, abuelo Le acompañaré a su mesa, señor Me temo que se nos han acabado los renacuajos ¿Le valen unos cereales? Sí, gracias, abuelo Y también deberíamos hacerle el desayuno a Pock No se encuentra muy bien Vaya, lo siento muchísimo Pobre Pock Mamá dice que no parece nada grave Pero le llevaremos al médico dentro de un ratito Pock Te he traído el desayuno Mijo, tu favorito ¿Pock? ¿Pock? ¿Dónde estás? ¿Pock? ¿Pock? Abuelo, ¿has visto a Pock? Ha desaparecido Desaparecido Pero no decías que no se encontraba bien Y así es Tengo que encontrarlo ¡Pock! ¿Pock? ¡Pock! Hola, Sue Abuela, ¿has visto a Pock? Sí, cariño Es un pajarito pequeño Con el pico amarillo Plumas verdes Y... Oh, lo siento, Sue ¿Ocurre algo? Sí No lo encuentro Y estaba un poco enfermo Oh, vaya Pues aquí no está Lo siento Pero si le veo... ¡Gracias, abuela! Adelante No, Sue No lo he visto Espero que esté bien Pero es que no lo está Pock está enfermo Y... Venga No te preocupes por él, Sue Seguro que estará muy bien Eso espero Pock 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 Pock, ¿dónde estás? Hola, Sue ¿Estás buscando algo? Sí A Pock Ya le he buscado por todas partes A ver ¿Dónde lo viste por última vez? En mi cama Esta mañana no se encontraba muy bien Mi madre me dijo que lo llevaríamos al médico Pero... Creo que a lo mejor se asustó cuando oyó eso ¿Y se ha escondido? Quizás Pock 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 Elsie ¿Estás ahí? Tenemos que irnos Ya voy, mami Te veo allí Sí, nos vemos allí ¿Dónde? En el médico Hoy nos toca vacunarnos ¿Vacunarnos? Oh, no Lo había olvidado Bisú ¿Estás listo? Date prisa Tenemos que irnos, ¿vale? Sí, mamá Vale Sí Uy, vacuna Nadie me clavará una aguja en el brazo Pock tuvo una idea buenísima ¡Esconderse! Yo también lo haré ¡Sú! Ya estoy lista Date prisa O llegaremos tarde ¿Bisú? ¿Bisú? Pock, estabas aquí Nos hemos escondido en el mismo sitio ¿Bisú? Estabas ahí Venga, levántate No hay por qué tener miedo de ir al médico Para ti es fácil decirlo Porque no te clavarán una aguja en el brazo Venga, Sue No es para tanto Lo es Es horrible Oh, Pock Será mejor que vengas con nosotros Debería echarte un vistazo el médico No tardaremos mucho, Bisú Acabaremos en un periquete Saldré con un agujero enorme en el brazo Donde me clavaron la aguja Gracias, doctora De nada, Elsie No pongas esa cara, Sue Es muy guay Bueno, el siguiente Vamos, Sue Hola, Sue Siéntate Oh, veo que tienes una pajarita muy bonita ¿Cómo se llama? Pock Y es un pajarito Oh, claro que sí No se encuentra muy bien Oh, vaya Será mejor que te eche un vistazo, Pock Oh, vamos, Pock No te haré daño Será mejor que te examine a ti primero, Sue Demuéstrale que no hay por qué tener miedo Bueno, está bien Muy bien, Sue Así me gusta, pequeño Venga, no te dolerá No sé cuál de los dos brazos voy a necesitar más Porque cuando usted me ponga la vacuna No podré usarlo en varios días ¿Verdad que no? Me pondrá un cabestrillo Y si puede ser una escayola grande Ya está Listo Has sido muy valiente, Sue Te mereces una estrella de oro ¿Quiere decir que ya me ha puesto la inyección? ¿No te había dicho que no te dolería? Ahora te toca a ti, Pock Venga, no tienes por qué preocuparte Te lo prometo Y te darán una estrella La doctora ha dicho que solamente estás resfriado Tienes que beber mucho y descansar Papá, ¿te encuentras bien? Creo que estoy cogiendo un resfriado Me parece que tendremos que llevarte a la doctora No, no, es igual, Sue Me pondré bien en un par de días No, papá No hay por qué tener ningún miedo La doctora no va a hacerte daño Además, yo iré contigo y te cogeré de la mano Gracias, Sue Y si eres muy valiente Puede que te dé una estrella dorada Como a mí Mírala Oye, Sue ¿La has traído? ¡Oh, sí! Es fantástica ¿Estáis listos? ¡Sí! ¿Y habéis traído a la mascota del equipo? Recordad que mañana no podréis jugar sin ella Las reglas son muy estrictas al respecto ¡Sí! Tranquilo, Isaui Nos hemos acordado ¡Tachán! Perdona, Zinia Ahora sí Ya está todo listo Es la mejor mascota del mundo Y es chulísima Ahora solo os queda ganar el partido Mejor Así nos verás jugar Venga, chicos ¡Vamos a empezar! ¡Sup! ¡Aquí, Zinia! ¡Oh, no! ¡Mirad qué mancha más grande! ¡Oh! Lo siento, lo siento Creo que no cerré bien el tapón No importa Seguro que mami sabe cómo quitar esa mancha Me la llevaré Y cuando me recojáis mañana por la mañana Volverá a estar como nueva Hola, Zinia ¿Estás lista para el partido? En cuanto encuentre nuestra mascota No se habrá perdido, ¿verdad? No, a ver Es que mamá me dijo que la dejaría aquí después de lavarla Te ayudaremos Y, como yo no he desayunado todavía Creo que probaré este chisme ¡Oh, qué curioso! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Papi ¿Has visto nuestra mascota? ¿Una mascota? Me parece que no ¿Estás seguro, papi? ¿Has movido alguna cosa de estos estantes? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! No, Zinita Lo único que he movido en todo el día Es un peluche de cebra Que he vendido esta mañana ¿Un peluche de cebra? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Papi! ¡Nuestra mascota! Bueno Yo no sabía que era vuestra Y el cliente estaba muy interesado No pude negarme A ver Esto es una tienda Todo lo que hay aquí está a la venta normalmente ¿Qué podemos hacer? No podemos jugar sin una mascota Y el partido es esta tarde Nos descalificarán Xavier ¿Recuerdas quién la compró? Ah Oh, sí Claro que lo recuerdo Fue Sina Seguro que os la devuelve Cuando sepa lo mucho que significa para vosotros Sí La mamá de él sí lo entenderá Y entonces nos dijo que te había vendido la mascota ¿Una mascota? No, era un modelo ¿Un modelo? Sí Y me ha inspirado mucho Casi he terminado el cuadro ¿Queréis verlo? Pero Esa es nuestra mascota ¿Y dónde está ahora? A él sí le gustaba muchísimo Y como ya casi había terminado mi cuadro Se la di para que jugase Debe de estar en el jardín Le gusta el té, ¿verdad? Oh, sí Es mi bebida favorita, señor Dino ¡Cómo lo sabía! ¡Ey, Elsie! ¡Hola! Nos devuelves nuestra mascota, por favor ¿Mascota? ¿Qué mascota? El peluche de Zepp El modelo que te regaló tu mamá Pero ya no lo tengo No se doblaba muy bien Se abría por las costuras al hacer el espagat ¿Quieres decir que se ha roto? Eh, sí Oh, oh, no No os preocupéis Seguro que tiene arreglo ¿Y dónde está ahora? Se la di al abuelo de Sue La hemos buscado por todas partes Y todo este tiempo ha estado en nuestra casa Sí Y a lo mejor el abuelo ya la ha arreglado ¡Oh! ¡Abuela! ¡Abuelo! Oh, ¿qué estará haciendo eso allí? ¡Oh! ¡Es nuestra mascota! Y usada como espantapájaros ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pues no hace muy bien su trabajo No ha asustado a Puck ni un poquito ¡Bien! ¡La hemos encontrado! ¡Oh, no! Ya no tiene relleno ¿Qué vamos a hacer? No podemos usarla como mascota ¡Ay! Eh... A lo mejor si la arreglamos un poco Necesita su relleno Vamos a ver si el abuelo sabe lo que le ha pasado Bien pensado, Puck El abuelo estará en el otro extremo Una cosa es segura Vuestra mascota ha vivido un montón de aventuras Sí Ha sido modelo de artista Gimnasta Y espantapájaros Abuelo Sobre tu espantapájaros Sí, Sue ¿Qué le pasa? Pues que era nuestra mascota Pero ahora ha perdido todo el relleno Oh, no Lo siento No me di cuenta ¿Sabes dónde puede estar? Es muy importante Necesitan la mascota esta tarde Para el campeonato de baloncesto Todos los equipos han de tener una mascota Oh, vaya Se lo di a la bisabuela Lo quería para coser algo Vamos Todavía hay tiempo Oh, hola, cariño A ver qué opinas del nidito tan coqueto que le he hecho a nuestro Puck Uy, es precioso, bisabuela Estará comodísimo, Enel Bueno Creo que eso tendrá que agradecérselo al abuelo No podría haber hecho un trabajo tan bueno sin el relleno que me dio ¿El relleno? ¿Quieres decir que este es el relleno de nuestra mascota? ¿Vuestra mascota? Sí Y no parece la misma sin su relleno Podemos quitarlo del cojín y volver a meterlo en la mascota Es una pena estropear el regalo que la bisabuela le ha hecho a Puck Pero si no tenemos mascota, no podremos jugar el partido Mmm, tengo una idea Puck puede quedarse su regalo y nosotros tendremos una mascota nueva ¿Cómo? Sí, su... ¿Cómo exactamente? Ya lo veréis, nos ayudas bisabuela con tus cosas de costura Pues claro que sí Y lo haré encantada Y ahora, demos la bienvenida al equipo de Sue y a su nueva mascota ¿Dónde está vuestra mascota? ¡Bravo! Es la mejor mascota del mundo Es mejor que mejor Esa es mi Puck Ve despacio Pincelada o pincelada Lo estás haciendo muy bien ¡Ya! ¡Listo! ¿Qué te parece, abuelo? ¿A qué ha quedado muy bonito? ¡Precioso! ¡Perfecto! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡Gracias, Puck! ¡Piloto Sue, acopiloto Puck! ¿Listo para el despegue? ¡Uy, cuidado! ¡Ups! Lo siento, Puck Oh, no te preocupes Si te bañas, te saldrá enseguida ¡Puck! ¡Deprisa! Estamos a punto de despegar Todavía no La pintura está húmeda Tendrás que esperar un poco a que se seque ¿Y no podemos hacer que se seque más rápido? Bueno, veamos ¡Listo! Con el viento no tardará mucho ¡Es una idea genial! Pero, ¿cuánto tiempo es no mucho? Oh, más o menos el tiempo que tardaremos en recoger A la abuela no le haría gracia que dejásemos esto así, ¿verdad? Oh, no, para nada Llévala a tu habitación mientras yo tiro esto en el cubo de la basura ¡Vale, abuelo! Y después, ¿podré jugar con mi avión? Creo que sí ¡Sí! Lo siento ¡Sí! 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 No tan deprisa, Sue Tenemos que ver cómo está la pintura ¡Oh, no! ¡Oh! Sue, ¿qué ocurre? ¡Oh! Pero, ¿qué ha pasado? Pues no lo sé Debe de haberlo tirado el viento Me parece que al final mi idea no era tan buena ¿Qué es esto? No creo que haya sido el viento ¿Tú crees? Creo que ha sido tú Creo que lo tiraste cuando volviste a entrar del jardín Seguro que esas plumas son de Poc ¿Quién más tiene plumas en esta casa? Bueno, a mí me recuerda... ¿Qué ocurre? Mi avión está roto Y hemos encontrado una pluma al lado Seguro que es de Poc Oh, creo que he sido yo ¿Tú? El avión seguramente se cayó después de que yo lo moviese para limpiar el polvo O sea que no ha sido Poc Siento haber roto tu avión, Sue No pasa nada, abuela Ha sido un accidente No lo has hecho a propósito Seguro que se puede arreglar No os preocupéis Gracias, cariño Ay, no está tan mal como parece Vamos Un poco de cola y de paciencia bastarán ¿De verdad crees que puedes arreglarlo? Por supuesto que sí Vamos Listo Como nuevo Gracias, abuelo De nada Que te diviertas Piloto Suac o Piloto Poc ¿Listo para el despegue? ¿Poc? 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 ¿Dónde estás? ¿Poc? ¿Poc? Estabas ahí Mira El abuelo lo ha arreglado Venga ¿A qué estás esperando? Vamos a jugar ¿Ah? Vale No necesito un copiloto para nada ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Problemas en el motor! ¡No podremos superar esa montaña! ¡Lo conseguimos! ¿Poc? ¿Poc? ¡Poc! 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 ¿Qué más do Poc? ¡Sí! ¡Ey! A ver qué te parece. Tú puedes ser el piloto Puck y yo seré el copiloto Sue. ¿Vienes a jugar ahora? ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Vuelvo ahora mismo! Lo he preparado especialmente para ti. El aperitivo especial del piloto Puck. Puck, ¿qué te pasa? Píamelo, por favor. Eso es. Un poquito más y... ¡Abuelo! ¡Abuelo! Ven, a Puck le pasa algo y no sé qué es. ¡Rápido! Oh, vamos a ver. Lleva ahí arriba un montón de tiempo. Está ahí parado sin hacer nada. Estará enfermo o se habrá hecho daño. Pero yo no veo nada raro. ¿Sabes, Sue? Podría estar dolido por dentro. ¿Qué quieres decir? Quizás sin querer es posible que hayas herido los sentimientos de Puck cuando lo culpaste de haber roto tu avión. Oh, pero yo no quería. Fue todo un error. Y Puck lo sabe. Aún así, me parece que lo que espera es oírte decir la palabra especial. ¿Qué palabra especial? Ya sabes, la palabra que dices cuando has hecho algo mal y lo quieres arreglar. ¡Oh, esa palabra especial! ¡Lo siento, Puck! Lo siento muchísimo, Puck. No debí haberte acusado de romper el avión y debería haberte pedido perdón al momento. Volvemos a ser amigos. Gracias, Puck. Gracias, Puck. ¡Puck! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Hemos aterrizado sin problema! ¡Sabía que eras el pájaro ideal para este trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá, papá ¿Qué tal el día? Bien, gracias. ¿Puedo tener un perro? ¿Un qué? ¿Un perro? ¿Por qué quieres un perro? En casa me aburro y no tengo amigos ¿Cómo que no tienes amigos? Tienes a Puck Pero no es lo mismo. Si tuviese un perro, podría jugar con él Para Puck Zoe dice que su perro es muy mimoso Pero nosotros ya te damos muchos mimos Por la noche, cuando te acuestas O por la mañana, antes de ir al cole Y durante el día, si estás cansado Y los perros necesitan atención todo el día Sí, y hay que pasearlos, Bisú Ya lo sé, y yo lo haré todo, lo prometo, cuando vuelva del cole Pero eso no es suficiente Hay que pasearlo varias veces al día Y se aburrirá si estás solo todo el tiempo Pero yo jugaré con él a todas horas ¡Ay, Puck, quieto! Además, los perros cuidan las casas Hijo, los perros ladran, dejan pelo por todas partes Y también hay que cuidar de ellos Pero eso no es justo Los padres de Zoe son buenos Le han comprado uno Me temo que no puede ser ¡Qué mala suerte tengo! ¡Tengo una idea! ¡Abuela, abuelo! Me ayudaríais a cuidar de un perro si lo tuviera ¡Santo cielo! Un perro es una enorme responsabilidad, Sue Hay que pasearlo y... Sí, mamá y papá me lo han dicho Y si es tu perro, deberías asumir tú la responsabilidad de cuidarlo Lo sé Pero ¿por qué nadie quiere que tenga un perro? No es algo que se pueda tomar a la ligera Un perro no es un juguete Y hay otro problema ¿Cuál? El abuelo es alérgico al pelo de perro ¡Oh, no! ¡Pobre abuelo! No pasa nada, tengo otra idea ¡Adiós! ¡Oh! ¡Bisabuela, bisabuela! ¡Puede que me compren un perro! ¿Tú lo cuidarías mientras estoy en el cole? Yo no puedo, cariño Soy demasiado vieja para cuidar de un perro Además, con mi bastón no puedo andar muy rápido ¡Oh! No importa ¿No hubo suerte? No Bueno, ¿por qué no vienes conmigo al jardín? Tengo que cavar un ratito Y mientras yo hago eso, podrás buscar animales salvajes en el jardín He oído que hay un montón por ahí ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, vale En este jardín no hay nada Abuelo, ven a ver esto Aquí hay una babosa Oh, pues sí Las babosas son perezosas y muy lentas Un poco sí, ¿verdad? Buscaremos otro animal Ay, bueno Creo que yo volveré a mis plantas Y tú puedes seguir explorando ¿De acuerdo? Vale Vaya, un lagarto ¡Oh, no! ¿Dónde estás, lagarto? ¡Un hormiguero con muchas hormigas! El abuelo tenía razón Hay un montón de animales aquí Son pequeñitas No hay que pasearlas Y no son peludas Serán unas mascotas estupendas ¿Estás bien, Sue? ¿Te diviertes? ¡Sí, abuelo! ¡Ay, perfecto! Este es vuestro nuevo hogar A ver, Sue ¿Qué has encontrado? ¡Quieto! Es una sorpresa Aún no he terminado la casa de mis horm... ¡Ay! ¡Hormigas! Espera Ahora ya puedes mirar, abuelo ¡Oh! ¡Les has construido un terrario! ¡Buen trabajo! ¿Un qué? He dicho un terrario, Sue Sue, abuelo Os he hecho vuestras galletas favoritas ¡Oh, galletas! El último que llegue come una menos ¡Vamos! ¡Vamos, hormigas! ¡Je, je, je, je! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mmm! Dime, Sue ¿Qué tienes dentro de esa caja? Creo que se está moviendo Pues mira He hecho un te-da-te-ba Se dice terrario Es un hormiguero dentro de una caja Y he metido hormigas dentro Mira A tus padres les espera una sorpresa cuando vuelvan Les gustará, no es un perro Son insectos ¿Puedes taparla, por favor? No me gustan las hormigas Pero si son muy bonitas Sue, ¿puedes venir a echarme una mano con las plantas? Claro que sí, abuelo Hasta luego ¡Abuela! ¡Largo! ¡Abuela! ¡Largo! ¡No! ¡Oh! ¿Abuela? Las hormigas ¡Se han escapado! ¡Oh! No te asustes Las cogeremos Sue, saca estos animalitos de la casa lo antes posible O nos espera una buena ¡Yu-hu! Sí, vale Sue, encuentra algo para hacer una valla Listo Ahora lo que hay que hacer es enseñarles la sonida Abuelo, no funciona Ya Mi padre me contó que las hormigas siguen a una reina Si encontramos a la reina y la sacamos, las demás la seguirán ¿Cómo sabemos cuál es la reina? Es que lleva una corona Eh, no, Sue Suele ser mucho más grande que las demás Abuelo, la he encontrado Intenta no hacerle daño Hola, hormiga reina Mira, abuelo Las demás hormigas son del mismo tamaño Oh, es cierto Creo que nos hemos equivocado ¿Y qué vamos a hacer? Ya sé Nuestro profe nos leyó un cuento sobre un flautista Consiguió que todas las ratas le siguiesen tocando su flauta ¿Crees que funcionará con hormigas? Es una idea genial Vamos a intentarlo Oh, pero ¿qué está pasando aquí? ¡Cielo santo! ¿Qué habéis hecho en la cocina? Eh, pues yo... ¡Oh! ¡Las hormigas siguen aquí! Puck, me has dado una idea Ya sé lo que haremos Abuela, ya lo verás Venid, bonitas Tomad galletas Buen trabajo, mi pequeña cebra Qué lista eres Oh, gracias, Sue Ha sido idea de Puck Puck, Puck, lo siento Ya no quiero ningún perro Ya tengo a mi mejor amigo Tú Puck, Puck, lo siento ¡Puck, lo siento! ¡Puck! 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 Puck, lo siento! 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 Puck, lo siento!